miren lo que estoy haciendo a propósito lo hice para que queden así ok pero los puedo hacer más llenos pero no quería me puse a hacer unos bueno tenía ganas de unos para de un pan pero como saben la harina me hace daño así de que pues me puse a prepararlo bueno pues se me ocurrió usar la guaflera porque no tenía ganas de usar el horno bueno y ven que está muy caliente bueno pues aquí ya tengo los otros aquí terminándose de hacer creo que según yo estaba grabando pero no grabé ya los puse ahí y aquí están los otros me salieron 12 d de los waffles salieron 12 y bueno pues es nada más una idea para las personas que quieran hacerse su pan especial que les hace daño la harina acuérdense que si les duele la cabeza posiblemente son alérgicos o intolerante a la gluteína y no se han dado cuenta pues trátenlo dejen de comer harinas blancas necesitan dejar de comer harinas blancas por lo menos por dos semanas para limpiarse su organismo porque de verdad que es increíble el daño cuando te hace daño la harina yo recuerdo que una vez desayuné pancakes un día en la mañana y eran en la tarde como a las 7 8 de la noche yo todavía no tenía hambre y sentí el estómago incómodo y pues era el desayuno que eran los pancakes por eso siempre uso de harina integral y no toda alguna me hace bien otra no ahorita estoy probando la harina de almendras y la verdad es que sabe buena y por eso hice estos panquecitos espero que les guste lo voy a meter al congelador para cuando quiera uno con café en las mañanas pues como les puse azúcar ya no van a necesitar ni miel ni nada este va a ser mis pancakes pueden usar el agua flera como les dije o pueden hacer pancakes pero en este caso yo usé el agua flera porque es más rápido en vez de estar de uno por uno de pancakes prefería hacerlo como está haciendo mucha calor tampoco quise prender el horno y también tengo la freidora de aire pero eran bastantes y no tenía ganas de esperar para estar haciendo porque como ven la freidora de aire tiene estos moldecitos y son pequeñitos y también está este grande pero no quise usarlo así de que se me tocaron más así en los waffles y como ven los quise dejar así que no estuvieran bien cuadrados y por eso es que quedaron así me encantaron y no sé si han visto que en las tiendas venden algunos así pero la verdad es que están muy más sudos miren aquí ya van a estar por si no vieron estos van a quedar más pequeñitos porque era ya lo último y casi lo extendí para que se hicieran voy a dejar un poquititito más y bueno pues espero que les haya gustado mi idea y lo pongan en práctica adiós